Música Esta mañana en día de colegio empieza exactamente igual que todas las mañanas en días de colegio O sea, deseando que el móvil se quede sin batería para no tener que despertarme Ahí está, no te cansas nunca Anda, vete de paseo y déjame dormir Pues va a ser que no, eso es lo que me gustaría Pero parece que no me queda más remedio que despertarme Y como siempre, mira a ver si tengo algún mensaje interesante, leo algunos comentarios y cotillo si Alex ya tiene novia También miro si va a hacer frío para saber qué ponerme Vaya, 14 grados, no está tan mal Y no, parece que Alex aún está solo Bueno, ahora sí, a levantarse Entro al baño y tardo un poco en mirarme en el espejo Porque, ¿y si tengo algún grano o algún otro motivo para no ir al cole? Pero parece que no, hoy toca cole A ver, me peino un poco y me hago una coleta Mejor dicho, intento hacerme una coleta Porque después de varios intentos Parece que todo sigue igual Yo creo que es porque mi pelo es de esos que tienen su propia personalidad ¿Lo veis? Dan ganas de darle con la sartén Bueno, no sé si voy a ganar el campeonato internacional de coletas Pero por ahora no está tan mal A veces pienso que uno de esos peinados cortitos con flequillo me vendría bien No tengo ni idea ¿Vosotros qué creéis? Bueno, me lo pensaré Ahora lo que tengo que hacer es lavarme la cara A ver, una lavada rápida sin exagerar Por la noche ya tengo más tiempo Pero por ahora está bien así Ahora toca hacerme el desayuno Los días de cole no me gusta inventar demasiado Me como algo de fruta, pan con queso o algo parecido y un té Lo que suelo hacer la noche anterior Es dejar preparada la fruta que me voy a comer Porque por la mañana me da un montón de pereza lavarla y todo eso Bueno, pues una rebanada de pan blanco Y un poco de queso para untar Aquí en Rusia hay uno que me encanta En España usaba uno que se llama Filadelfia Pero este me gusta más Los fines de semana siempre tardo más con el desayuno Porque no tengo mucha prisa Pero los días de cole hago lo que sea más fácil y rápido Para no tener que levantarme demasiado temprano Guardamos el queso Pongo el plato en la mesa y me preparo un té Y antes bebía muchos batidos de chocolate para el desayuno Ya sabéis, Nesquik o Cola Kao Pero últimamente me acostumbré al té Pienso que al principio no lo soportaba No entendía cómo mis padres podían beber esa cosa que parecía agua sucia Pero ya no está tan mal Aquí en Rusia hay muchísimas tiendas de té Y puedes conseguir un montón de tés diferentes Que si con frutas como cereza o naranja Y antes pensaba que preparar té era complicado Pero vamos, al final resulta que es facilísimo Mi padre me decía Daniela, si te sale el slime tiene que salirte el té Bueno, pues a desayunar Casi siempre cuando desayuno veo algo de YouTube en la tele A veces veo mis propios vídeos o los de Erika Pero hoy quería seguir viendo uno que no termine de ver anoche Y que está súper chulo Va de una persecución bajando una montaña nevada Pero en bicicleta Bueno, el tiempo pasa Y mejor me doy prisa O a quien me van a perseguir es a mí por llegar tarde al cole En España yo a veces llegaba tarde al cole Y no pasaba nada Pero aquí en Rusia si llegas tarde al colegio Sí que pasa algo Ahora toca cepillarme los dientes Me he conseguido una pasta de dientes Que sabe a chicle y está súper buena Y además me la recomendó el dentista Así que estoy de suerte Preparar la mochila No sé por qué Pero no me gusta nada preparar la mochila por la noche Porque cuando me voy a dormir Me quedo con la idea de que se me ha olvidado algo Y entonces tengo que revisarlo por la mañana De todos modos tampoco es un sistema perfecto Porque de todas maneras se me suelen olvidar cosas Bueno, espero que hoy no se me olvide nada Y ahora puedes vestirse En mi cole puedes llevar más o menos lo que quieras Simplemente tienes que llevar una camisa o blusa De un color liso La que tú quieras Y pantalón, peto o falda De un color oscuro Y hoy quiero llevarme un peto negro Que me gusta muchísimo Y una camiseta gris oscuro debajo A ver, espera ¿Sabéis qué? No es la primera vez que me pasa Termino de vestirme Vengo al baño a peinarme Y una voz dentro de mí Me dice que esa ropa no me queda tan bien O está arrugada O se me había manchado y no me había dado cuenta ¿Y qué hago? Pues cambiarme Lo sé, parece un chiste Venga, intento número 2 Vamos a ver qué encontramos Pantalón largo oscuro Y a ver qué más Aquí está Una blusa azul y pantalón largo Vale Mis amigas y yo tenemos un grupo de WhatsApp Y a veces nos contamos lo que nos vamos a llevar al cole Pero anoche no hablamos de ropa Sino de otras cosas Y es justo en ese momento Cuando pienso que la ropa de antes me quedaba mejor Pero bueno, mañana será otro día Me vuelvo a peinar Me hago una coleta alta Ya sabéis Esa con la que no voy a ganar ningún concurso de peinados Unos arreglitos Y ya está Y ya casi estoy Me pongo la americana Que es parte del uniforme Y ahora a por los zapatos Los que suelo llevarme Se me mojaron ayer Así que hoy tocan zapatillas Ahora pongo el móvil en la mochila Que como se me olvide Me da algo Aquí en Rusia Todos llevan el móvil al cole Y el abrigo La verdad es que no hace mucho frío Y podría ir sin él Pero me gusta un montón Y me apetece llevarlo hoy Y ya está Al cole Hoy tengo seis clases O sea que saldré Como a las tres de la tarde Y luego tengo academia de baile Hasta las ocho de la tarde Luego deberé seguir a dormir Así que creo que este es uno de los momentos Más tranquilos del día Bueno amigos Esta es mi rutina de mañana En días de cole No olvidéis comentarme Cuál es vuestra rutina Y ya sabéis Dadme un like Suscribiros Y os quiero un montón Nos vemos Adiós